Al mundo de Dios, alabamos el nombre de Cristo. Así que hermano, tenemos que aprender esto. Y tras el terremoto, un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego, un silbo apacible. Y cuando lo vio Elías, cubrió su rostro con su panto. Imagínense hermano, hasta que él miró el silbo apacible, salió y se puso a la puerta de la cueva. Y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió la misma palabra que leímos ahí. He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos. Porque los hijos de Israel han dejado tu pacto. Y han derribado tus altares. Y han matado espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve y vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco. Y llegarás y ungirás a Zahel, o rey de Siria. Y a Jehová, hijo de Nimsi, ungirás, o rey, sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Zafá, dice Zafá, de Abel, dice Moabola, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Mira, hermano, ese yo me ponía a pensar, ese hombre, hermano, fue allá al monte. Y Dios le dio instrucciones, ¿sí o no? Sí le dio instrucciones, ¿sí o no, hermano? Le dijo, vas a ungir tal rey y el otro rey para Israel, y ungirás a Eliseo. Porque este se va a quedar en tu lugar. Mira, hermano, Dios le dio instrucciones a Elías. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Amén, hermano. Amén, gloria a Dios. Así que, hermano, si entramos allá, en el monte de Dios, ahí Dios nos va a dar instrucciones. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Imagínese, hermano, saliendo de esos días, de 40 días, y el Señor me dijo, vaya, unje tal persona, unje tal. Híjole, hermano, bendito Dios, aleluya. ¿Cuánto quiere ser ungido, hermano? Sí, hermano. Sí, hermano, porque cuando tiene el ungimiento de Dios, hermano, al Padre Santo. Ya en nuestra vida, hermano, ya nunca más será igual. El ungimiento de Dios, hermano. Por eso que tenemos que clamar a Dios que nos unge. Amén, hermano. Que nos lleve. Porque cuando Dios unge, hermano, es por un propósito, ¿sí o no? Es por algo. Es para que Dios te use en un ministerio. O levantas un ministerio. Para eso Dios te va a ungir, hermano. Me va a ungir a mí. Para llevar a un pueblo. Alabado Dios, saludo. ¿Amén, hermano? Amén, gloria a Dios. Dios no lo va a ungir nomás por así, no. Lo va a ungir porque lo va a usar. Lo va a usar para su obra. ¿Amén, hermano? Eso lo va a hacer, ¿verdad? Lo va a decir, hermano, es un ministerio que vivió en el monte de Jehová. Vamos a ir, hermano. Vamos a subir al monte. Hermanos, no vamos a alcanzar hasta obtenerlo. Vamos a buscar la presencia de Dios. Hermanos, porque sin la presencia de Dios, hermano, los servicios, los cultos, un predicador que no hay presencia, hermano. No va a pasar nada. ¿Amén, hermano? Pero cuando está la presencia de Dios, hermano. Y va a pasar esto, hermano. Va a pasar esto. Como yo le dije. Ya no vamos a buscar la gente allá afuera, a manglizar. Sino que, hermano, lo que va a pasar es que la gente van a correr a buscar a Dios. Van a venir a correr a buscar la presencia de Dios, hermano. ¿Por qué? Porque todo lo que están aquí están ungidos. Están llenos de la presencia de Dios. Van a entrar a los enfermos. Van a entrar a los endemoniados. Van a entrar a todo mundo, bendito Dios, aleluya. Y van a ser benditos cuando miran, verdad, desde ahí. Miren esa iglesia, ahí milagro, esa iglesia. Mira, está pasando esto. Y solito la gente van a venir, hermano. ¿Amén, hermano? Amén. Amén, hermano. Sino, hermano. Y eso es lo que va a pasar, hermano. Pero ya que ahorita que estamos jóvenes, hermano, aprovechemos a ayunar. ¿Amén? Amén. ¿Cuántos son jóvenes? Amén. Aprovechemos a ayunar, hermano. Una palabra que el pastor me decía, mira, ustedes están jóvenes. Aprovechen a ayunar, dicen. Están jóvenes. Meten la gana. Hermano, bendito Dios, aleluya. Son jóvenes y no quieren ayunar. A la barra de Dios, aleluya. Es ahí donde, verdad, donde de uno aprovechar, hermano. Donde está la fuerza. Donde podemos hacer 40 días, bendito Dios, aleluya. ¿Sí o no? Amén. Donde podemos buscar la presencia de Dios. Sí, hermano. Así que, hermano, los animo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que ya empezamos hoy el ayuno. Acuérdense. Hoy empezamos los 40 días. Alabado Dios, aleluya. Yo sé que muchos vinieron al ayuno. Por eso lo veo como un poquito, ya, cansado. Lo entiendo, pues, va. Eso se entiende. Alabado Dios, aleluya. Amén, hermano. Así que, hermano, aprovechemos. Vamos a quedarnos aquí, este, en la iglesia. Mañana nos levantamos a las 4 de la mañana. Vamos a empezar a buscar el rostro del Señor amigo. El sábado también. Bendito Dios, ayúdame. Vamos a seguir el programa, verdad, como hicimos, verdad, la semana pasada. Vamos ahí. Bendito Dios, aleluya. Así que, hermano, vamos a hacer una lista. Bueno, hoy, no, ahorita no puse, verdad, este, privilegios que va a cantar. Porque trae predicación. Porque la otra vez lo hice y los hermanos no aparecieron. Entonces, verdad, mejor, verdad, que anote sus nombres y va a venir. Porque si yo lo pongo y no aparece, hermano, entonces no se puede. Y quizás va a venir, pero nomás por la fuerza, por el privilegio. Y no queremos eso. Amén, hermano. Queremos gente voluntaria. Amén, hermano. No a la fuerza. Bendito Dios, aleluya. Porque cuando usted hace las cosas a la fuerza, no está bien, hermano. No está bien. Amén, hermano. Cuando usted hace las cosas, verdad, de corazón, bendir voluntariamente, usted se goza. Pero cuando mira y yo le pongo aquí, hermano, le pongo acá. Y cuando, no, no iba a venir, pero no me quiere de otro. Me tengo que venir, va a decir. Nomás porque el pastor nos pone ahí. Y entonces, hermano, no es beneficio para usted, amén. Entonces, quiero, verdad, de que vamos a tener la hoja y antes que se vaya, voy a estar mañana, el sábado y el domingo. Entonces, ahí sí le pongo su nombre, bendito Dios, aleluya, para que ya, entonces, el hermano, ya la otra, él se encarga de, verdad, de dirigir. El ayuno. Hermano, el lunes me voy a ir allá, este, en la montaña. Así que vamos a ir a la montaña. Alabado Dios, aleluya. No, iba a ir hoy, pero, hermano, él quería estar, verdad, cuatro días acá. Bendito Dios, aunque no es fácil, verdad, cuando usted hace un ayuno de corrido, verdad, este, necesita apartar. Amén, hermano. Sí, hermano, entonces, voy a ir el lunes. Y los que quieren ir conmigo, pues, verdad, este, hay un hermano, bendito Dios, mira, este, hermano, Ernesto, los primeritos, hermano, mañana, estoy en ayuno. Imagínense, hermano. Y esa gente quiere Dios, hermano, bendito Dios, y los viejos, dicen, ni morro, ¿dónde estarán? Alabado Dios, aleluya. Amén, hermano. Es tiempo, hermano, bendito Dios, aleluya. De que nos levantemos. Así que, hermano, entonces, el, verdad, el hermano May nos va a quedar, pues, está el hermano Héctor, verdad, la alabanza, pero él se va a quedar, verdad, este, tal. Así que, venga, hermano, en la iglesia. Amén, hermano. Amén. Vengan, trae invitados, trae gente. Vamos a estar orando allá por la gente, orando, clamando. Bendito Dios, aleluya. Amén, hermano. Amén. Ya la decisión está tomada, no hay vuelta de atrás. Alabado Dios, aleluya. Porque puede el enemigo, hermano, venir, hermano, entre menos. Poner oferta, este, no, mejor, no, ya no hay entre ayuno, dice, no. Y ya está el bendito Dios, aleluya. Amén, hermano. Así que, pónganse de pie. Bendito Dios, aleluya. La hoja para que noten los nombres, hermano, bendito Dios. Así que, hermano, los que trajeran su cobijita, verdad, pues, aquí vamos a estar. Bendito Dios, aleluya. Alabado sea el nombre de Cristo. Bendito Dios. Pero no se le vaya el gozo, hermano. Goces. Bendito Dios. Goces, hermano. Bendito sea el nombre de Cristo. Así que, hermano, oramos en el nombre de Jesús. Hoy nos queda un poquito de tiempo. Amén. Bendito Dios, aleluya. Vamos a adorar un momento al Señor. Amén. Bendito Dios, aleluya. Bendito Dios.